El Espíritu del Señor llenó toda la tierra. Y esto es sencillamente escalofriante, porque esta es la voluntad del Espíritu Santo. Este es su gusto y su ilusión. Con este deseo viene y este proyecto trae. No dejar ninguna esquina del mundo, ningún resquicio del corazón de ningún hombre sin endulzarlo, animarlo y elevarlo con su presencia divina. Por eso, cuando Lucas nos narra este episodio en los Hechos de los Apóstoles, por dos veces usa este verbo llenar. Se llenaron todos de Espíritu Santo, porque aquel viento recio replévit totandomum hubieran sedentes. Llenó toda la casa donde ellos moraban de asiento. Cuando el profeta Elías descubre la presencia de Yahvé, lo descubre en un espíritu, en el ruá, en el soplo, pero en un vientecico delgado, en una brisa suave como un suspiro. Y explican a algunos padres que es porque entonces, en el Antiguo Testamento, el espíritu se daba todavía con tasa, con medida. Ni siquiera los profetas fueron testigos y recipiendarios de la liberalidad absoluta con la que se nos ha dado el espíritu a nosotros en la ley de la gracia. Aún antes de morir, ni el mismo Jesús dio el espíritu con tanta plenitud, porque no estaba aún glorificado, dice Juan, en el Evangelio que acabamos de leer. Sin embargo, Jesús, ya resucitado, abrió de par en par las compuertas del cielo y la tierra se llenó del conocimiento de Dios, como había profetizado Isaías, y el espíritu se derramó sobre toda carne, como anunciara Joel. cuando el espíritu entra en un alma llena toda la casa con vehemencia, sin dejar vacía ninguna estancia, ninguna habitación, ningún rincón, ninguna potencia, la memoria, la voluntad, el entendimiento, la sensibilidad, la emotividad, la afectividad, hasta físicamente se le siente, dice San Juan de la Cruz, que hasta en los artejos de las manos y de los pies se siente la presencia del espíritu como un río de agua viva interior o como un bálsamo suave que tonifica y que cura y que sanea por dentro. Llenó toda la casa hubieran sedentes donde moraban de asiento. Lucas tiene interés en subrayar esto, que no fue una morada provisional en el sentido de que ellos se establecieron allí con ese sentido de estabilidad contemplativa de quien sabe esperar. En su homilía de Pentecostés del año 2005, cuando no llevaba ni un mes como sumo pontífice, nuestro inolvidable Benedicto XVI dijo esto, Si comparamos los dos acontecimientos de Pentecostés, el viento impetuoso del quincuagésimo día y el soplo leve de Jesús en el atardecer de Pascua, podemos pensar en el contraste entre dos episodios que sucedieron en el Sinaí de los que nos habla el Antiguo Testamento. El relato del fuego, el trueno y el viento que preceden a la promulgación de los diez mandamientos y a la conclusión de la alianza en Éxodo XIX y el misterioso relato de Elías en el Horeb. Dios no está en el huracán, el temblor de tierra o el fuego. Dios le habla desde la brisa suave. No es precisamente lo que sucedió en la tarde de Pascua cuando Jesús se apareció a sus apóstoles, lo que nos enseña qué es lo que se quiere decir aquí. ¿No podemos ver aquí una prefiguración del siervo de Yahvé del que Isaías dice no gritará ni vociferará, no voceará por las calles? ¿No se presenta así la humilde figura de Jesús como la verdadera revelación en la que Dios se nos manifiesta y nos habla? ¿No son la humildad y bondad de Jesús la verdadera epifanía de Dios? Él ha vencido el pecado no con la fuerza sino con su pasión. Él, con su sufrimiento, nos ha dado el poder del perdón. Es así como Dios vence. de manera que aquel viento impetuoso que llenó toda la casa sigue llenándonos a nosotros, pero hemos de saber descubrirlo con menos ímpetu quizá en el susurro con que Jesús se nos acerca enseñándonos que su victoria es la de la paciencia del amor. Pidamos al Espíritu Santo por medio de su esposa inmaculada María Virgen que acabemos nosotros con esta fea costumbre que practicamos con un huésped tan ilustre. la costumbre de atrancar ciertas puertas de algunas habitaciones de nuestra casa para que su perfume no pueda llegar hasta allí. Abramos de par en par todo lo que somos y tenemos para que el Espíritu llene toda la casa. ¡Gracias!